La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó hace unos meses un proyecto de ley para los venezolanos de TPS. Sin embargo, este proyecto no obtuvo la luz verde del Senado. ¿Le queda todavía camino a este proyecto para en un futuro obtenerla? Yo creo que el Senado necesita hacer acción. Ellos están deseando mucho, pero no están haciendo nada. Nosotros pasamos este proyecto de ley de TPS en julio del año pasado con todos los demócratas y 40 más o menos de los republicanos. Y ambos nuestros senadores de Florida en el Senado, dice ellos, están apoyando, pero no están haciendo nada. Y nosotros tenemos casi 200 mil venezolanos en el estado de Florida. Esta es una crisis en Venezuela y en nuestro estado. Y yo creo que ellos necesitan tener bravo y hacer acción porque ellos tienen mucho miedo al presidente Trump. Y este es un gran problema. ¿Cree que algunos de sus compañeros republicanos no votan a favor por miedo al presidente Donald Trump? Yo creo que esta es la razón. Ellos no quieren estar en una oposición. Está obvio. El presidente Trump puede pasar TPS sin un proyecto de ley. Él solamente puede firmar una orden ejecutiva y él no quiere. Está obvio. Y esta es una injusticia a todos los otros emigrantes que tienen TPS ahora. Los haitianos y gente de América Central y otros países. ¿Por qué el presidente, como usted dice, debería ponerse a la aprobación de un TPS? Yo creo que él era elegido con mucha gente que está contra la inmigración en los Estados Unidos. Y él está continuando su plataforma. Y yo creo que era mucha esperanza en el principio de su presidencia con muchos venezolanos que él va a ayudar con TPS y inmigración y otras cosas. Y él dice mucho y reconoce al presidente Guaidó, pero él no hace mucho más. Dentro de esta estrategia de presión de la administración Trump, de presión a las finanzas de Maduro y sus afines a través de sanciones, ¿hay algún lugar para el diálogo? Nosotros no vamos a negociar con un presidente tiránico en Maduro. Nuestra posición está muy clara. Él necesita salir a oficina. Él está aquí con una elección de fraude y no va a negociar sanciones sin él saliendo a oficina. Nicolás Maduro envió sus condolencias a Irán por la muerte de Qasim Suleyman. ¿Debe Estados Unidos prestar mayor atención a esta influencia por temor a una desestabilización en la región? Sí, y esta es parte de nuestra preocupación en Venezuela. Hay relaciones con Siria, Irán, Norte de Corea y otros estados terroristas. Y esa es la razón. Nosotros tenemos un proyecto de ley con representantes Sheila Leila y Debbie Washburn-Schultz para parar ventas de armas a Venezuela y para tratar y parar esta influencia de estados terroristas. Gracias, congresista, por acompañarnos en la voz de América Venezuela 360. Mi placer. Gracias. Gracias.